De una rama de mi corazón, voló un suspiro Cuando estaba hoy pensando en ti, con ansias locas En un bolsillo de su pantalón, lleva un te quiero Y un beso mío para estamparlo en tu boca Al hacer contacto en directo con el aire El suspiro se fue transformando en pajarillo Si lo ves amor, no le hagas un desaire Este pico blanco y plumaje colorido Si por ahí lo ves, ay amor, déjate ver Asómate a la ventana y dile que vas a volver Y él te contará que viene desde un corazón herido A pedirte por su vida que ya regreses conmigo Pajarillo, pajarillo, eres mi última opción Eres mi única esperanza Para no morir de amor Pajarillo, pajarillo, no te canses Por favor, busca, busca a mi amada Hasta el último rincón Pajarillo, pajarillo, eres mi última opción Eres mi única esperanza Eres mi única esperanza Para no morir de amor Pajarillo, pajarillo, no te canses Por favor, busca, busca a mi amada Hasta el último rincón Pajarillo, pajarillo, no te canses Por favor, busca a mi amada